¿Qué es la fiesta de la ciudad? En cuanto al turismo, imaginate, llegamos de gira, hicimos un poquito de pileta a hotel, nos llevaron a una bodega, nos trataron de lujo, creo que si no tendríamos que tocar mañana en La Pampa nos hubiésemos quedado un par de días más. Muchas veces vinimos en avión a Mendoza, pero como sabíamos que nos íbamos a llevar mucho avión, nos venimos en el motorhome, así nos entra más en la bolera. El recital de esta noche, como casi todos los recitales, es una combinación entre lo que venimos a proponerle y la interacción con la gente. Por eso es que Juani cuando dice que venimos a un lugar nuevo y las expectativas se renuevan, hay una cuestión de improvisación que es la energía que confluye entre la gente y nosotros, que es la que vamos a esperar. O sea que lo que te quiero decir es que depende de la gente que nos venga a ver, depende de eso, va a ser la intensidad del show. De hecho estamos en la mitad de una gira que es la de Juntos, que empezamos en el Gran Rex, allá por Mayo, y en 20 días vamos a sacar el DVD de ese recital, es una hora y media, dos horas de recital en el Gran Rex, y esa fue la primera noche de esta gira que se llama Juntos, que va a terminar recién en Mayo. ¿Mayo o año que viene? En Mayo, el año que viene va a terminar esta gira, así que por eso estamos en la mitad. Vamos, tenemos que volver con un poco más de tiempo, así nos podemos recorrer. Tenemos buenas referencias, yo no había venido nunca, y de lo poco que vi tengo ganas de venir algún día con más tiempo. En realidad tenemos 10 años de carrera trabajando y 17 años de carrera como banda. Es difícil hacer un balance, tendría que escribir un libro, creo, de todas las cosas que vivimos. Lo que te puedo decir es que quizá de viejo cuando nos conjuntamos con un asado, miramos para atrás y digamos, che, mirá el camino que recorrimos. Hoy hacer un balance o un análisis de lo que pasamos en plena o vorágine de nuestra carrera es medio difícil. Esto arrancó como un juego de chicos, como un juego de niños en vez de estar en una esquina jugando al fútbol, que de hecho también lo hacíamos. Nos juntábamos a tocar instrumentos y a divertirnos con la música, después tuvimos la suerte que se nos convirtió en nuestro trabajo, y hoy ese privilegio cada vez es más grande porque vivimos lo que amamos y lo hacemos entre hermanos y amigos. Un balance o un análisis es difícil de hacerlo, que sí te puedo decir que nos sentimos muy privilegiados de poder vivir de lo que amamos.